¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Destruza la lancha antes de que la usen en mi contra Desde ahí tienes buena vista del cabecilla Hazte con el audioscopio ¿Crees que podrás identificarlo? ¿No te da la sensación de que nos vigilan? No ¿Qué te pasa? Ya te he visto tan nervioso ¿Viste anoche el partido? Sí ¿Viste a Furious? Estaba en racha ¿Te acuerdas en el tercer partido? Cuando desenfandó Pegó un tiro en el... Otro menos Destruida Jack se sentiría orgulloso de ti ¿Quieres volarlo? ¿Quieres volarlo? Estaba en racha La llamada importante. Genial. Vuelve al punto de recogida. Aquí Dark Zero. Identifícate. Eso fue antes de que te metieras en un lío. Chandra, voy a entrar. El detector de metales ha captado el arma. Cuidado. Cuidado, John. El club está lleno de civiles y no podemos arriesgarnos a causar daños colaterales. Activa la alarma de incendios para evacuarnos. ¿Yo? ¿Lo ha recibido? En la red de Kylian se ven defensas automáticas en la planta superior. En el DEPAL tienes más información. El GPS indica que has dado en el blanco. El GPS indica que no.